hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal hugovaloautos nos encontramos nuevamente con el buen david que ya se está haciendo famoso aquí en mi canal ya estamos siendo aquí influencias con el bueno hasta tu canal bro tú tienes más carros van así yo no hago eso yo no soy tan suelto para hablar y eso ya lo veremos te vas a ir acostumbrando te va a ir gustando de mí te acuerdas pero bueno hoy tenemos uno de mis coches favoritos muchas gracias david por prestarnos en esta ocasión tu seat león este pues vamos a platicar un poquito de él qué año es para empezar es modelo 2015 es como ya dijo mi amigo es un seat león es el motor 1.4 tc y ya la receta conocida de desea ya lo tienen en muchos de sus autos trae transmisión de sg de siete velocidades y pues no le echo casi nada ok porque no porque no porque el motorcito es tan pequeño y ya está tan al límite que si la hace reprogramación es algo así puede llegar a tronar entonces no conviene ok es el de diario ideal no el de diario ideal con más diversión oye entonces vemos aquí tú me platicaba porque yo ya lo probé les adelanto es la versión itech en que se diferencia es la versión más equipada la menos equipada platican una versión rara no sé en qué en qué escalón hubiera estado porque trae un mismo motor del fr traigo la misma transmisión este los interiores son un poquito diferente son de de como vinipiel con la tela en color azul este y traigo detallitos que el más básico no trae y traigo unas cosas que el fr no trae entonces tú fue una decisión medio medio rara pero la verdad está súper a gusto lo único que le faltaría para hacer como un fr serían los faros full led que traen esos que la verdad están bien muy bonitos interés de hecho platicábamos bueno yo te confesaba que me subía el cupra hace poquito y luego me subía este y no hay mucha diferencia no crees no le pide nada el interior de esta versión siendo 2015 2016 muy el cupra está muy muy austero digamos que el cupra lo vendían más porque era el motor vaya los 265 caballos pero en más el interior digamos que está igual en este caso no tiene las paletas atrás de los del volante y esos detallitos que pues si gustan para el manejo del día a día pero no hacen mucha diferencia claro claro oye platícanos un poquito en este tiempo que lo has tenido se critica muchísimo la casa la caja de ese eje que nos puedes decir de ella pues mira ya tengo sin mentirte yo creo que ya van para tres años y medio desde que lo adquirí lo adquirí semi nuevo ya yo soy el segundo dueño como tal lo agarré como con 21 mil kilómetros y ahorita ya tiene el carro 70 mil kilómetros y con como todo no pues al final del día son fierros y mientras les dé su mantenimiento le dé su respectivo cariño ahora sí pues no falla y hasta el momento no me ha dado ninguna falla he salido a carretera lo traigo el día a día lo trae mi mamá lo trae mi hermano trae mi papá y pues la verdad del carro no ha dado ninguna ninguna falla entonces para mí la de ese que es una caja súper rápida súper eficiente entonces me gusta mucho aparte de la caja nada nada dado lata no le has arreglado nada nada sus puros servicios de sus mantenimientos que el servicio mayor que el servicio menor hace un mes lo enllanté completo porque ya era ya requería pero de ir más nada no le he hecho nada excelente nos puedes nombrar las cosas que más te gustan de este coche y las que menos te gustan que lo que más me gusta lo estético siento que la forma las líneas de carácter es un carro muy bonito para subir para su año y todo siendo que fue un carro muy bonito y pues yo creo que a más de uno le gusta como para el día a día claro que me gusta el diseño de los rines y el color que trae en específico este esta edición me gusta cómo responde el motor a pesar de ser un motor muy pequeño pues a veces el 14 de verdad para el día a día con estos 150 caballos es suficiente es más que suficiente te da la potencia y el poder para estar ahora sí que a gusto del día a día me gusta cómo reaccionan los frenos este qué más una pregunta aire acondicionado lo llegaste a usar mucho que te parece pues yo no soy mucho no yo no soy tan fan de usar el aire acondicionado casi siempre traigo las ventanas abajo es así un detallito y era lo que iba ahorita para mencionarte las cosas que no me gustan del carro es el aire acondicionado me he subido a versas a march que enfrían súper bien bien este enfría enfría bien pero no a mi gusto ok y no sé si tenga que ver con el motor tan chiquito que al final pierde mucha potencia cuando no pierde tanta potencia yo creo que le ayuda el turbito no sé que tenga que no pierde tanta potencia entonces sí sí está bien que otra cosa no me gusta este que es muy sonagiento en cierta manera o sea ya trae 70 mil kilómetros y ya trae ruiditos de interior que digo no pues si están si son medios molestos y pues no la verdad hasta me ha dado huevo a reparárselos porque es abrir el panel que checa las grapas etcétera entonces quién sabe cuánto dure no y quién sabe cuánto dure entonces sí lo sea tienen mala fama por que supuestamente sus carros son sonagientos y pues un poco pero la verdad a como como se maneja el carro pues es una cosa que pasa como decíamos nada más subele al volumen a la música no se oye nada entonces otra preguntita cuál crees que es el público meta o a quién le recomendarías este seat león este sat león yo creo que lo recomendaría gente de nuestra edad este personas que están que tienen tal vez poquitito más poder adquisitivo para entrar como primer carro a la universidad porque el consumo del carro es una chulada yo le pongo 500 pesos cada semana y media casi cada dos semanas y entonces el consumo la verdad es que es de los mejores carros que he tenido con respecto al consumo a comparación del mini el mini le ponía 600 y me lo acababa en tres cuatro días y le pisaba entonces de hecho estábamos viendo la otra vez en la computadora son como 14 kilómetros por litro no lo que daría normalmente pero tú le pisas un poquito más a pisándolo poquito más me da 12 13 kilómetros por litro genial está genial y ya haciendo así muy excesivo de llevándoles el carro de tranquilito todo lo todo todo lo inverso a la computadora me ha marcado hasta 21 kilómetros por litro que tan cierto sea no es manejo mixto que tan cierto sea no sé porque realmente nunca me he puesto a checar así los números le pongo tanto empieza a sacar los cálculos pero por lo que dice la computadora entonces por la verdad si el consumo está súper bien pero personas que tengan que no estén comprometidos o casados o que tengan una familia pequeña pues yo creo que es un carro ideal por el espacio este el confort y todo y lo va a decir está muy 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 decente el carrito muy bien perfecto entonces una última cosa que queremos que nos enseñes es un poquito las amenidades tecnológicas que tiene este coche porque es muy práctico a ver enseñanos un poquito como el otro día me enseñaba bueno para empezar la apertura o el cierre confort por ejemplo ahorita pueden ver que está abierto se cierra automáticamente lo que es los vidrios quemacopos los retrovisores al igual a la inversa pues también hace el mismo efecto abre abre todo entonces cuando tú vas caminando que vas a llegar a tu carro puedes empezar a abrir para que refresque no para refrescar el retrovisor es electrocrómico o el mentado es como le digan la verdad ni sé pronunciarlo también pero el punto es que en la noche se va lo activas y se va opacando la luz este que otra amenidad tiene tiene los limpiaparabrisas automáticos cuando te vas a estacionar se bajan los retrovisores no cuando te vas a estacionar el del lado derecho nada más nada más ok nada más se acomoda para que no vayas a dar un banquete a la izquierda no es un auto 2015 entonces tampoco esperamos que tenga la pantalla más grande y todo pero pues tiene su pantallita tiene su sensor de proximidad tiene su climatización automática de dos zonas que tiene su quemacocos que tiene aquí toda la computadora de viaje donde nos puede mostrar más información la navegación donde nos encontramos este el audio teléfono el estado del vehículo en cada dado caso que ocupe servicio este o alguna condición por ejemplo ahorita me está marcando que tengo que cambiar la pila del mando porque yo creo que se está agotando la batería el consumo medio por ejemplo ahorita que lo ha traído que lo traje hoy más o menos este hubo puntos donde los vi si te soy sincero como así en 120 en carretera y pues me da 14 8 kilómetros vuelves lo que dice la computadora la temperatura refrigerante del aceite entonces trae varios detallitos que la computadora que te maneja aquí pues es como donde se manejan todas las funciones del carro vuelvo lo mismo la bluetooth o las usb es el radio los ajustes que aquí ya ves más de cómo quieres el sonido la pantalla hora fecha todas esas configuraciones este pues en específico traerla al sistema de navegación que si trae su mapa la verdad no lo uso porque no es tan tan fácil de usar no es es muy lento el sistema vaya pero lo trae pues si se agradece en la función del carro este trae vuelve a aparecer que requiere el carro este en las vistas te dice si quieres como un manejo más económico los datos del viaje de tus últimos recorridos donde dice más o menos los kilómetros por litro también nos enseñabas el otro día acá tiene luz de cortesía ahorita no sabe por qué es de día pero todo eso lo manejas desde aquí o sea te metes ajustes le metes a la iluminación ya te da la sensibilidad como quieres el coming home el living home la luz de todo ahora sí te va tiene ajustes para todo entonces pues sí la verdad sí está súper cómodo y tiene muchos detallitos y como te decías amenidades pues que si lo hace en un carro más más práctico de diario claro claro pues tiene espacios pues tiene la guanterita que es de buen tamaño tiene aquí estos dos portavasos tiene aquí pues el otro espacio aquí abajo de los asientos aunque no lo quieran traer una pequeña guantera donde pues metes pistolas y todo lo que quieras pero guantera normal acá atrás trae salidas de aire para los pasajeros acá trae para conectar todo el audio de cd y sd y todo como te dice aquí detrás pocos carros traen ese destellito hecho entonces trae su salida de aire y pues la verdad la calidad de los asientos es buena sientes que te abrazan a mi me encanta trae buen soporte lumbar trae el ajuste lumbar entonces sí la verdad y trae un chingo de cosas la verdad para población calidad precio yo creo que es de los mejores autos que podrías conseguir aparte de que ahorita de segunda mano uno de estos te puede salir de por muy bueno estoy creo que de 170 y ya dependiendo el vendedor hasta unos 190 200 mil pesos dependiendo también de cómo está el carro de cuidado etcétera este está como nuevo no crees pues que digo lo agarré con 21 mil kilómetros y la verdad pues todos servicios han sido cada 6 mil 7 mil kilómetros en su cambio de aceite y todo y pues le doy cariño la verdad es que sí sí lo cuido porque fue pues así fue de mis carros es de mis carros favoritos y pues ahora sí que es como mi bebé a pesar de todo está chulísimo todo a mí me encanta el interior entonces también tiene luz de cortesía acá luz de cortesía exactamente venía a leer así no ya lo destruí aquí está el tablero el volante todo fíjate que le comentaba a David que este te da la sensación de estar súper chaparrote y yo que miro unos 60 imagínense entonces voy a poner este aquí te sientes muy abajo muy abajo pero pues obviamente eso es más deportivo no tiene para altura el asiento yo creo que lo va a tener que subir con pasto intumbado exacto wey este como se sube wey aquí tiene una palanquita en el costado ajá y luego le doy así uno, dos, uno, dos, uno hace estrazo sí ya me voy sintiendo más alto ya crecí ahí está mejor ya veo más sigo sin poder ver a lo mejor yo porque soy pequeño pero sigo sin poder ver lo que es el cofre como en otros coches pero pues eso también es lo deportivo lo puedes subir más más todavía hasta el techo hasta acá afuera no, sí está bien, está bien sin exagerar y bueno eso pues es una palanca manual esto también es todo manual ok pero fíjate sí estábamos comentando que trae cosas este más equipadas que el Mazda sí está más equipado que el Mazda ciertas o sea vuelvo lo mismo es unas por otras el Mazda tiene por ejemplo los detallitos de los faros los faros de Mazda están muy muy bonitos también cambia que este trae faro de de halógeno ajá o sea lo estético cuando lo ves de frente con los faros pues parece que se ve viejo se ve viejito sí entonces para mi gusto son de las faros que menos me gusta el carro es lo que le cambiaríamos los faros nada más los faros por los del FR pero la neta invertir como casi siete mil faros por un faro bueno hay quien hay quien bueno no te compras el más nuevo nada más le cambias los faros porque güey por dentro está bien perrón está muy chido a mi me encanta la neta yo me enamore de este coche y pues vamos a darle de vuelta este si lo sabes prender o te ayudo como el mini eh que tal ya prendí vamos a ver acuérdense amigos ante todo seguridad cinturón espejos quiero mandarle un saludo lo guardé eso si no supe como lo vuelves a sacar con la L ya estas L ya con la L mueves el de L quiero mandarle un saludo a la mamá de David que le dice que no corra por mi culpa hizo videos de carreritas pero pues es el campeón nadie le ha ganado pero ese ya digamos que ese no competía si era de carros si hubiera tenido un Cupra en ese momento ah mira hay como que reunión de coches tumbados de lowriders baby GTA San Andreas están chidos eh no si están chidos mira vean los amigos ahorita se va a armar la competencia ahorita armamos el review como se te hace la visibilidad del carro bueno la visibilidad a ver espejos laterales excelente ahí te habla tu mujer no es Omar todo bien si bueno laterales está bien pero están chiquitos están chiquitos ajá y tu que vienes del Mustang y exactamente es que yo nunca olvidaré el Mustang pero retrovisor pequeño también eh es como el del gol digamos como el del gol pero se ve bien me causa un poco de conflicto no poder ver el cofre o la estacionada o en la hora de la estacionada a lo mejor pero bueno este ahorita ya está calientito ya ahí te marca la temperatura guay wey no m***** que agilidad wey ahorita amigos para incorporarme ni te preocupas por la incorporación este super rápido super ágil se siente muy ágil si estás en drive todavía le puedes poner en modo sport a ver como le ponemos modo sport aquí en la palanquita ahí mero para abajo ahí ya está modo sport ya wow no m***** está bien chido yo que tu si bueno ya no va a ser tuyo pero igual y si deberías considerarle poner un poquito más de trabajo de tubería no por la pues la verdad para traerlo del diario en carretera este siento que no es necesario bueno vamos a correr un poco jajaja ay un vial jajaja lo bueno que no hace ruido por eso es bueno wey porque no hace ruido si no si hubiera sido un cupro olvídate wey no no vamos tan recio vamos a que de hecho se hace los pops pero no o sea se hace el petardeo de la famosa DSG pero no salvamos ahorita no has hecho bien bueno no es que no hayas hecho bien el cambio pero no lo deja revolucionar todo para que haga bien el cambio si nos estamos dando un poquito de arrancones de divertida tampoco quiero abusar porque pues aquí hay muchos polis y porque has prestado el coche obviamente no m***** no pues es que simplemente que les digo amigos adictivo de pisarle rapidísimo rapidísimo no vamos a decir a cuánto llegamos por cuestión de no pero obviamente estamos entre los 40 y 50 kilómetros es correcto si vamos pero llega rapidísimo jajaja así lo resumo velocidad y agilidad ya te lo vas a comprar si quiero bro si quiero pero no me lo quieres regalar no no es cierto pero nada chulada de coche es que me quedo sin palabras wey pero es el coche ideal es el coche perfecto yo le decía a David por ejemplo los mustangs son encantadores pero lo malo que tienen es que gastan demasiado gas y un turbo te come te come este coche se come a demasiados coches y y no sé son muy grandes esto también es una ventaja de estaciones donde quiera más fácil este la tecnología que tiene el espacio no 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 es el coche perfecto la neta y por el precio pues que más quieres lo que te decía o sea relación calidad precio lo tiene todo wey lo tiene todo realmente realmente está muy cómodo digo es un carro que bueno ya lo estás manejando y no la primera vez que lo manejas gracias es un carro que se siente súper responsivo infla muy bien el turbo rápido wey este si tiene turbo lag pero no es tan notorio si se nota ajá porque ya ven que maneja el mini el mini es incomparable y el mini te pega más al asiento y es más rápido son diferentes sensaciones ajá si pero el mini gastamos mucha gasolina mira nada más no m**** que rico wey no m**** wow si ahí está el turbo lag pero wow vean nada más te divierte simplemente pero y con ahorro de combustible ajá es que eso es lo mejor wey hasta lo mismo que el gol wey no m**** y bueno bueno simplemente compren un Seat León es hermoso por fuera por dentro y de motor y ya vieron con la experiencia de David que no es latosa la caja que esperan siempre y cuando se cuide ah claro claro si eres si eres cochino o puerco para manejar y estás acá y estás acá cada rato pisándole y no dejas que el carro se enfríe y esos detallitos pues es evidente que pues luego lo mismo son fierros y te va a llegar al punto donde ya no aguanten claro claro pero si le das su cariño su cuidado o sea estos carros aguantan mucho mucho no manches David es un carrazo wey la neta bueno quieres que yo le de una vuelta si enséñanos como se maneja esto pues vamos a ponerle aquí activando la repro wey todo ahí que estás haciendo wey este la estabilidad o el SC de modo sport ajaperro ahí está en primera que va a pasar ahora que rico petardea eh oh no ma no ma que diferencia verdad uy wey no ma si estás viendo esto mamá saludos señora ya hace cuanto que yo no dije nada mi mamá por tu culpa me dice es que ya te vi unos videos de Hugo te gusta pisar un montón a los carros o sea ¿a poco no sabía? no no lo sabía uuuh y ya eres el matamustang no soy el matamustang por parte de mi familia jajajaja que no lo diga esto Toñito porque si no cogi por eso odia los Cupras si si me ha dicho wey dice como un Cupra un 4 cilindros le gano un 8 cilindros por eso los odio 2021 wey la tecnología wey pero bueno hermanos despido el video de hoy espero de corazón que les haya gustado mucho estuvo muy interesante me sorprendió más que nada de león yo ya sabía que su caja era una maravilla que tenía un motor pequeño pero no sabía que era tan correlón y lo que más me sorprendió fue las amenidades que tiene la tecnología que maneja para ser un coche cómodo e ideal de diario y al mismo tiempo deportivo entonces bueno amigos muchas gracias por ver este video dejen su like comenten compartan suscríbanse si alguien de ustedes tiene un coche que le gustaría mostrar en mi canal por favor contácteme vía email o instagram que es la red que más uso nuevamente muchas pero muchas gracias a David por prestarme su coche y grabar ayudarme a grabar muchas gracias hermanos siempre me motivas para echarle más ganas y pues bueno nos vemos en el próximo video panas chau